En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Mirad que Evangelio, bueno, la primera lectura, impresionante, ¿no? Caín y Abel. Una tragedia impresionante, ¿no? Poder matar a tu propio hermano por envidia. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo? ¿Cómo nos matamos los unos a los otros? No solo físicamente, que también es las guerras, los asesinatos, los sicarios, todo por envidia o por dinero, por orgullo, sino también cómo matamos y destruimos al otro con nuestras palabras, con nuestras maneras de ser, de actuar, despreciando tantas veces, ¿no? Al que tenemos al lado, nuestro hermano. Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿no? Nuestro hermano. Es el Padre nuestro. No es mi Padre, es el Padre nuestro porque todos somos hermanos. Es impresionante. Eso sucedió en aquella época. Caín mató a Abel. Es algo revelado, hermanos, para nuestra vida hoy. Y esa maldad sigue en cada uno de nosotros. Y el Señor hoy nos lo advierte. ¿Por qué los fariseos se acercan a Jesús, como siempre? Se acercan y se ponen a discutir con Jesús. Los fariseos discuten con Jesús. ¿Por qué no aceptan a Jesús? Porque no aceptan su amor. Porque no aceptan su manera de amar. Porque no aceptan que Dios se haya hecho hombre como ellos. Porque no aceptan que Dios que es tan grande se humille tanto que toque a un leproso. Que se deje tocar por una mujer impura. Que toque a un muerto. Que no cumpla las leyes del sábado. Que lo trasgreda para curar. Que predique y tenga más autoridad que ellos. Todas estas cosas, los fariseos, no lo soportan. Entonces dicen, danos un signo. Y ahí es donde debemos estar atentos, hermanos. A no tener este espíritu fariseo. De reclamar a Dios signos. Cuando ya nos ha dado el signo más grande que nos podía dar. Que es su amor. El mayor acto de amor que ha podido hacer Dios con nosotros. Es darnos a su único Hijo, Jesucristo. Para salvarnos. Para dar la vida por ti. Dar la vida. ¿Tú eres consciente de esto? ¿Que tú deberías estar muerto? ¿Y el que murió fue Jesús por ti? ¿O tú crees que no deberías estar muerto por tus pecados? Ojo por ojo, diente por diente. El que destruye, tiene que ser destruido. Esto decía la ley. Y Jesús ha venido a romper esta ley. Para que tú y yo tengamos vida. Que aunque seas un asesino. Que aunque seas un hombre soberbio. Un hombre que destruya a los demás. Un hombre que amata a su hermano. Como Caín. Un hombre que solo piensa en sí mismo. Que sepas que Dios te ama. Este es el signo. Y el único signo. Que nos ha dado Dios. ¿Te parece poco? Pues a muchos les parece poco. Y le exigen a Dios signos. Y quieren que Dios se acomode a su voluntad. Y quieren que Dios sea como el Dios de la lámpara. De Aladín. ¿No? Que haga lo que ellos quieran que haga. Bueno, pues ánimo hermanos. Que el Señor lleve nuestra vida. Porque sabes que va a pasar. Que se va a embarcar. Y se va a la otra orilla. Si tú no te conviertes. El Señor llamará a otro. Para hacer esa misión que te tenía a ti encargada. Se va. Cruza. Va a la otra orilla. Y busca a otro. Siempre el Señor en las orillas predicaba. En las orillas llamaba a sus discípulos. Por la orilla caminaba. Consolando a los enfermos. Esa es la misión. Ir de orilla en orilla. Si tú no quieres. El Señor no te obliga. Por eso es libre. Ser cristiano es un acto de libertad. Es algo que te va a dar la libertad. Y es algo a lo que tú te debes adherir. ¿No? Pero libremente. Y siempre, hermanos, no porque queramos. Sino porque el Señor nos atrae con su amor. Dejémonos atraer por el amor del Señor. Que es el único signo que tenemos de parte de Él. Y no es poco. Es lo más grande. Que así sea. Que así sea.